Hola amigos, hoy tenemos un vídeo bastante interesante y te invito a que te quedes hasta el final pero antes de meternos de lleno en el tema del día de hoy quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de lo último de nuestros equipos favoritos tanto a nivel nacional como a nivel internacional lo mejor es que es completamente gratis y se la descargas con el link de la descripción apoyas mi canal así que bueno amigos, hoy no nos vamos a enredar demasiado porque tenemos un debate que hicieron en el alargue de Caracol Radio sobre si Millonarios es la nómina más valiosa en este momento así que comencemos Bueno señor, Millonarios está de moda no solamente porque es el líder del fútbol colombiano sino porque hace pocos días salió un listado en Transfer Market de las nóminas más valiosas del fútbol colombiano después de que Nacional y Junior se habían rotado ese lugar de distinción pues resulta que Millonarios en esta edición sale como la más valiosa hoy lo ratifica porque sale también los amigos de SofaScore hacen un estudio mes a mes del rendimiento individual independientemente como vaya el equipo pero individual de los jugadores de Sudamérica y salieron dos de Millonarios salió Daniel Ruiz que bueno normalmente está ahí en junio también estuvo ahí y el otro jugador Juan Pablo Vargas el defensa costarricense bueno esto ratifica que Millonarios andan en un muy buen momento pero tenemos varias preguntas primero César Augusto tener la nómina más valiosa del campeonato es lo mismo que tener la mejor nómina del campeonato no es completamente distinto Steve yo creo que la mejor nómina del campeonato sigue siendo la del Atlético Nacional después la del Junior después la del Tolima y luego la de Millonarios duele decirlo pero es la realidad eso no quiere decir que la de Millonarios no sea una nómina competitiva o buena creo que es la que mejor juega juega mejor que los tres equipos que le acabo de mencionar y lo ha hecho así en los últimos dos años y medio lo que pasa es que es la nómina más costosa porque tiene una cantidad de jugadores que ha logrado el equipo a través del técnico del respaldo directivo de la manera como han concebido el proyecto valorizarlos no hay ningún equipo en Colombia que tenga un jugador como Daniel Ruiz en cuanto a proyección internacional y costo creo que hoy Daniel Ruiz de los que actualmente juegan en la Liga de Play es el más costoso y por ahí cerquita está Carlos Gómez entonces esa promoción de los jugadores jóvenes la hacen ver hoy como la nómina más valiosa según Transfer Market así es Millonarios tiene una cantidad de jugadores con una proyección tremenda porque son muy jóvenes y con un gran nivel pero a corto plazo sabemos o conocemos que tanto Tolima Nacional y Junior tienen mejor nómina para afrontar el campeonato vale para conseguir el título hablemos de eso Millonarios tiene jugadores jóvenes muy buenos con una proyección a mediano largo plazo que los hace ver muy bien en cuanto a números vale no es lo mismo intentar vender a Dorland Pavón que a Daniel Ruiz Daniel Ruiz muy joven tiene una proyección tremenda por eso se valoriza demasiado Dorland Pavón es un grandísimo jugador y te puede resolver en cualquier momento del campeonato y conseguir un título a corto plazo pero si tú lo quieres vender es más difícil entonces en cuanto a números Millonarios está muy bien posicionado por sus grandes jugadores jóvenes para que una nómina sea valiosa tiene que tener jugadores jóvenes muy buenos y eso lo tiene Millonarios no lo tiene tanto Junior no lo tiene tanto Nacional no lo tiene tanto Tolima bueno pero siempre se dice que la representación de lo económico habla también de el valor más allá de lo tangible es decir de la plata puntualmente sino también representa de alguna manera el talento entonces César Augusto dice mejor la nómina de Nacional mejor la de Junior mejor la del Tolima ¿por qué son mejores Camilo las nóminas de estos tres antes que la de Millonarios que acaba de ser elegida como la más valiosa? Cuantitativamente podrían ser mejores estamos hablando de números y no siempre claro el jugador que más hace goles el jugador más talentoso es el que quizás va a recibir mayor dinero o se va a cotizar más en la bolsa de jugadores lo que pasa es que Millonarios tienen jugadores muy jóvenes y el hecho de que sean jóvenes caso Daniel Ruiz no significa que sean malos pero Daniel Ruiz es hoy uno de los mejores tres jugadores del campeonato y me quedo corto pero es joven y de pronto no tiene la cotización que en suma individual tendrían o en suma colectiva tendrían los jugadores de Junior de Nacional o del conjunto de Deportes Tolima una cosa es el tema cualitativo la cualidad la tiene la gente de Millonarios y otra cosa lo cuantitativo lo numérico que no es directamente proporcional el ejemplo que usted da por ejemplo hay jugadores que tienen más experiencia que Daniel Ruiz sí pero a mí me dicen a ver Fabián Zambuesa Harlan Barrera ojo que le estoy nombrando jugadores poderosos Jesús Cabrera tienen cotización espérenme Jesús Cabrera de Inerti me los dan todos juntos todos juntos me los dan y yo no cambio Daniel Ruiz por ello por favor vamos a calmarnos por eso es que los jugadores en Colombia se les suben los humos a la cabeza y después salen a otro equipo y hacen el ridículo porque salen salen aquí como Messi salen aquí como Cristiano por favor tenemos en Millonarios a Messi me están nombrando una cantidad de jugadores muy buenos vale los acabo de nombrar el periodista y me vas a decir que te quedas con Daniel Ruiz por encima de todos ellos a ver si Daniel Ruiz es muy bueno están Millonarios en el equipo que yo amo ojalá que se quede por muchísimo más tiempo porque el profesor tiene un gran alguien que lo está guiando muy bien como lo es Alberto Camero no solo futbolísticamente sino esto hay que también trabajarlo por favor no le subamos los humos a la cabeza a los jugadores como a Salazar se acuerda lo que sucedió con Salazar ya se creía Messi también se fue a Argentina y terminó haciendo el ridículo y le tocó devolverse y fracasar no les subamos los humos a la cabeza a los jugadores ahora este periodista me está diciendo que que Ruiz o sea que prefiere a Ruiz por encima de todos los jugadores que acaba de nombrar por favor por favor o sea seamos realistas seamos conscientes tranquilidad Daniel es un gran jugador es un gran jugador pero no es Messi tranquilos tranquilos que hizo Danielito en estas finales que no pudimos ni siquiera llegar a la final vale no hizo demasiado es un jugador que todavía le cuesta toma de decisiones erráticas se comió un gol debajo del arco de Nacional vale que te hace por ejemplo Dorland Pavón en unas finales te ayuda a conseguir un título ok vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos no sobrevaloren y no le llenen la cabeza a Daniel Ruiz de que ahora es Messi porque no lo es tranquilidad tranquilidad por eso el profe está ahí regañándolo le está bajando los humos vamos a calmarnos no se ponga a patear se acuerdan hace poco Daniel Ruiz salió a patear cosas porque lo habían sacado rebeldemente por favor que no se le suban los humos a los jugadores porque terminan fracasando hay que ser humilde hay que ser humilde como Falcao un caso Falcao ahora este periodista me viene a decir que no que es Messi o sea tenemos a Messi en millonarios Dios usted me deja ponerle un ejemplo déjeme yo le pongo un ejemplo hoy el mejor jugador del Real Madrid es Benzema pero el más costoso es Vinicius Junior por la edad entonces ahí es donde uno tiene que diferenciar ahí aplica César pero en el caso de Daniel Ruiz no porque Daniel Ruiz es uno de los mejores tres jugadores del campeonato así tenga bueno tiene veintipico de años así tuviera diecisiete pero creo que es por eso mismo Steven porque tiene que revalidarlo lo mismo Steven a ver Eugenio no pero es lo mismo Steven es el jugador más joven y por lo tanto es más valioso el caso lo puso César con Vinicius Junior efectivamente Benzema hace los goles y todo pero está muy veterano ya treinta y pico de años treinta años y Vinicius apenas está es decir no llega a los veinte o veintiún años entonces lo cotiza realmente por la proyección que él va a tener él va a tener veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco y va a seguir avanzando y va engordando su cotización Steven yo sé yo sé que en la banca pueden tener otros equipos como Tolima Junior Nacional quizás más recursos estoy hablando más de lo cuantitativo que de lo cualitativo pero en el once titular estando en plenitud de condiciones físicas todos sus jugadores es mucho más Tolima Junior Nacional que Millonarios en el once titular Tatiana en el once titular no es que no es que no en el once titular Millonarios es mejor es mejor cuál es el problema de Millonarios que en las finales se desinfla porque no tiene la nómina suficiente por eso es que decimos que Nacional que Junior y que el Tolima tienen mejor nómina para campeonato para competir para conseguir el título en el once si tú tienes el mismo once si los jugadores de Millonarios nunca se van a cansar si los jugadores de Millonarios nunca se van a lesionar si los jugadores de Millonarios nunca se van a enfermar tienen mejor once Millonarios sin ninguna duda tienen un mejor once que los equipos anteriormente nombrados pero como son humanos pero como se cansan pero como se lesionan pero como cometen errores por eso es que nos cuesta al final y las directivas no se dan cuenta de eso ya lo he dicho una y mil veces podríamos tener uno de los mejores equipos del continente si las directivas se pusieran de verdad los pantalones porque tenemos una base increíble increíble grandes jugadores pero todo es con la mediocridad y como las cosas le están yendo bien a estos jugadores no quieren no quieren por nada del mundo meterse la mano al bolsillo no quieren meterse y ojalá esto dure para siempre pero cuando todo este talento se acabe o algunos jugadores tengan que salir vamos a ver si seguimos por el mismo camino es difícil Steven yo creo que sí yo creo que sí porque Millonarios de pronto en algunos momentos ha tenido que depender bastante de Ruiz y bastante de uno de esos jugadores que son diferentes en su nómina por ejemplo Andrés Ginás que es otro de los más valiosos o Álvaro Montero que también está en ese tercer lugar que también es otro de los más valiosos del fútbol colombiano y con esos tres jugadores eso es algo importante cuando Millonarios ha tenido que depender de Ruiz cuando no está jugando bien es muy difícil de que o pocas veces ha podido responder ¿vale? echarse el equipo al hombro para él es complicado está joven está aprendiendo pero cuando Ruiz se junta con McAllister Silva cuando se junta con Pereira cuando se junta con Larry ¿vale? se le ve más se le ve se desarrolla mejor en el juego es muy difícil echarle todo el equipo al hombro a Daniel Ruiz está joven hay que con calma tranquilos Messi Dios mío Messi tenemos a Messi pero no puede ser un equipo completo pero pregunto yo los jugadores talentosos no están para que uno comillas es que la dependencia suena como tan tan drástico pero cuando son jugadores valiosos pues uno depende de ellos es normal o no Cristian así es así es Steven dependimos de Ruiz en las finales y prácticamente fuimos el peor equipo en cuanto a números en los cuadrangulares finales entonces con Cristian y yo con Eugenio Cristian no totalmente Steven además que el ejemplo que usted hace pues lo podemos llevar al plano físico a la cancha y si usted revisa los partidos de Millonarios Nacional incluso en cuadrangulares más allá del partido de Barranquilla que creo que fue el único donde Millonarios se vio superado por Junior Millonarios fue muy superior a Atlético Nacional en los dos juegos en Medellín y en Bogotá en Bogotá porque no pudo marcar y en Medellín porque no fue capaz de sostener el resultado cuando ok 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 fuimos tan superiores que terminamos prácticamente de últimas en los cuadrangulares nadie dice nadie dice que el juego de Millonarios no es bueno nadie dice que no tenemos que no nos superan futbolísticamente pero eso no sirve de nada si no marcas si no conseguís los puntos si no llegas al título no sirve para nada entiendan eso subo dos veces al frente y contra Junior igualmente contra Junior en esos partidos subo variantes a ver a ver Eugenio es que Gamero encontró el equipo ya Gamero encontró el equipo Gamero el equipo le está funcionando le juega pero la nómina no es que Gamero sea un mago que de pronto hizo de un poco diría Cristian de un poco de troncos un gran equipo un gran equipo no 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 son jugadores buenos tiene trabajo acumulado y encontró el equipo y lógicamente y potenció a muchos jóvenes César y eso y sin tener en varias ocasiones lateral derecho ni lateral izquierdo no tuvimos delantero el semestre pasado flujamos en defensa hace un año dos años en fin un mago es que es un mago Alberto Gamero un mago pero Eugenio de pronto no lo ha encontrado todavía César y Camilo César Steven mire yo creo que la nómina a los 11 titulares de millonarios no tiene nada que envidiarle a los 11 de ningún otro equipo incluso yo diría que juega mejor que los demás porque es que esos 11 titulares de millonarios siempre juegan bien juegan lo mismo afuera y en casa nacional anda despistado el Tolima está perdido por las lesiones el junior juega bien en casa pero juega más de visitante en cambio millonarios es continuo es regular es consistente y eso lo viene demostrando hace rato millonarios no estuvo en la final pasada por un penalti que votó Juan Pablo Vargas a los 99 minutos millonarios no ganó el título del año 2001 en la primera parte porque se le lesionaron siete jugadores para el partido final Ginás con COVID otros lesionados entonces claro la nómina se resiente pero los 11 titulares de millonarios hoy para mí son mejores que los de cualquier equipo como conjunto como conjunto sabe dónde está el diferencial correcto como conjunto y el problema es que cuando nos faltan algunas de esas fichas que es el caso de que terminamos en cuadrangulares al final de año toteados reventados con 70 mil puntos rojas COVID lesionados etcétera no podemos conseguir el título no podemos conseguir el título por falta de nómina por falta de nómina tenemos 11 buenos jugadores pero en la banca no hay millonarios no tiene banca desde hace muchísimo tiempo Steven sabe dónde está el diferencial es que si esos 11 de millonarios esos 11 mano a mano en cualquier instancia del torneo te definen y te pueden liquidar pero el diferencial está con los otros equipos que estamos hablando cuantitativamente en la banca cuando las papas queman cuando llega el momento clave del torneo de pronto esa nómina que es tan buena que tiene tanto talento se queda corta versus a otros que tienen recambio pero si ese es el diagnóstico Camilo si ese es el diagnóstico entonces usted está condenando a millonarios a que nunca va a ser campeón y puede suceder y puede suceder y puede suceder en dónde está metido Steven por favor y puede suceder es que nos ha pasado a lo largo de todos o sea no es el primer semestre ya llevamos varios semestres en la misma tónica y no salimos campeones por lo mismo porque es que nos estamos quejando a los hinchas pese o porque nos hemos venido quejando pese a que millonarios ha conseguido tantos puntos pese a que millonarios ha jugado bien pese a que millonarios tiene un gran equipo porque los hinchas nos estamos quejando no es por quejarnos y ya no es por quejarnos y ya es porque es un equipo que le falta nómina le falta banca no millonarios no tiene una banca de peso no tiene una banca de nivel por eso es que posiblemente Dios quiera que no ojalá nos equivoquemos no consigamos el título porque es que no es la primera vez y a eso por eso es que nos quejamos en contra de las directivas que no se dan cuenta que ya nos pasa una vez que nos pasa dos veces que nos pasa tres veces que nos pasa cuatro veces y la misma pendejada entonces según eso posiblemente millonarios no consiga título quien sabe por cuánto tiempo si no mejoramos en ese aspecto Dios no lo quiere se va Juan Pablo Vargas bueno para la final para final de año ok se va Juan Pablo Vargas Dios no lo quiera se va Ginás bueno Ginás por cuestiones de que supuestamente se va para la Bundesliga Vargas por el Mundial ok ahí ya tendríamos bajas en la nómina quien está en la nómina está Cuenu y este se me olvida el nombre de este que llegó sin nivel y sin bueno que viene de México que lo sacaron por indisciplina y que los hinchas de ese equipo mexicano no lo querían ni ver en pintura por su pésimo nivel esa es la banca de millonarios porque no lo estoy condenando porque es que se puede dar lo que pasa es que si lo vas a poner frente a un equipo que tiene más recambio como nacional que tiene más recambio como junior pues va a oxigenar sus partes y si va a llegar con su equipo cansado va a ser muy difícil voy con Salomé voy con Salomé yo me acuerdo de una super nómina del junior de Barranquilla en el título de América en el 2019 con Guimarães la nómina de América ahora es muy fácil decir que tenía una buena nómina pero era una nómina a Carlos Sierra no conocía a nadie en el país un chico lateral derecho Quiñones Matías Pizano Matías Pizano que venía de un equipo chico es decir a él los potencia y el junior tenía una super nómina una tremenda nómina si pero es que no siempre aplica es que es que no aplica estamos aquí lo que estamos analizando o lo que hemos visto los hinchas de millonarios es que hay una constante hay una constante por la cual millonarios no sale campeón ¿vale? y es un error que las directivas no han querido corregir pero se puede dar el caso puede suceder de que sí que salgamos campeones y ojalá ya se lo merece el profesor Alberto Gamero hay mucho trabajo hay mucho detrás de millonarios pero que si queremos aumentar esas probabilidades de salir campeón hay que traer algunos jugadores de peso algunos jugadores que puedan suplir las necesidades del equipo desde la banca entonces a ver no siempre puede aplicar hemos visto muchos casos en el que mejor equipo el que más billete tiene no siempre es campeón es que y terminó ganando en América de Cali porque hicieron un juego en conjunto porque Guimarães en su momento logró potenciar jugadores si fuera por potenciar jugadores y si fuera por juego entonces ya hubiéramos salido campeones cuatro o cinco veces con Gamero tenía un gran once titular un gran once titular como Jesús Cabrera que yo siento que es el mejor nivel que hemos visto de Jesús Cabrera con América de Cali pero mire que lo que decía Camilo Pinto es muy cierto ese es el problema de millonarios y ya les pasó Steven se fue Juan Pablo Vargas para los partidos de mundial que tenía repechaje con Costa Rica y que pasó con la defensa de millonarios no funcionó un millonario cansado que no tenía recambio había lesiones perdóname millonarios no llegó a la final del campeonato pasado no por cansancio y no por la defensa siguió siendo la mejor defensa del campeonato no perdió el gran problema fue que no definió le faltó gol a pesar de crear las oportunidades pero la ausencia de Juan Pablo Vargas pesó la ausencia de Juan Pablo Vargas pesó la resolvieron por lo menos en Barranquilla sí creo en Barranquilla por lo que hizo Mosquera por lo que hizo Mosquera pero la derrota en Barranquilla no eliminó a millonarios a millonarios lo elimina el partido con millonarios terminamos es que es eso una vez un semestre tenemos delanteros y no tenemos arquero luego tenemos arquero no tenemos delanteros si tenemos delanteros y hay arquero entonces no hay defensa es el problema que han tenido millonarios no hay un equipo completo y si tenemos por ejemplo este semestre que tenemos un grandísimo once pero no tenemos banca millonarios nunca está completo es lo mismo de la nómina César Augusto no tenía nunca un delantero ese eficiente que uno decía con ese bar pero en algún momento se lo metió pero en algún momento tuvo en algún momento tuvo a a Fernando Uribe y tenía el Chicho Arango pero no había arquero tampoco fue campeón es que eso eso no es tan sencillo el Chicho no jugó en el último partido de año fue Uribe contra el Deportes Tolime contra el Deportes Tolime pero mire César yo creo que lo más difícil ya lo tienen millonarios que es un estilo de juego y además un estilo de juego ganador eso es lo más difícil de construir mire cómo le va al Cali en este momento tratando de hacerlo y cómo le va a Santa Fe y cómo le va a la América que cambiaron de técnicos eso no es sencillo ahora la pregunta es Gamero ha sido un buen administrador de la plantilla y un promotor un promotor del recurso que tiene tanto de los veteranos como de los jóvenes porque pues si uno ve estos dos reconocimientos que hoy tiene Millonarios que le ha dado Sofa Score y Transfer Market uno diría que sí en el papel pero en la ejecución ha sido así César claro Gamero es un mago yo creo que sí Gamero ha sido clave en este proceso de Millonarios y ha habido una concordancia entre lo que han querido los directivos que han invertido con medida pero han invertido porque recordemos que Montoya costó dos millones de dólares Montero es el mejor arquero del fútbol colombiano nacional que actúa y lo consiguieron son jugadores donde se ha invertido pero Gamero ha sido un gran administrador un gran gestor de nómina y ha dado cabida a los jóvenes los ha respaldado ese es un mal que tenemos en el fútbol colombiano yo le pregunto a usted el junior aparte de Esparragosa cuántos jóvenes hay cuántos jóvenes pero que en los últimos 10 años ha vendido todo y de todo Luis Díaz por ejemplo la última gran medida Ángel Emerson Rebaldo Santiago Moreno de acuerdo pero en general los técnicos en Colombia no se la juegan con los jóvenes lo que pasa es que aquí sucede un tema que es claro un jugador llega juega 5 partidos bien mete 3 goles y los vendieron miren el 11 Caldas el 11 Caldas lleva 6 campeonatos sin estar entre los 8 y en una semana la pasada vendió 2 jugadores si sacó al exterior 4 jugadores entonces ahí hay una tendencia a exportar y a vender que es muy grande independiente de que el jugador esté consolidado yo le pregunto ya voy con Cristian yo le pregunto Eugenio que prefiere Eugenio la chequera interminable del junior o de nacional que eso traen y traen y traen o un proyecto más a largo plazo como se ha visto que es millonario hoy en día es difícil es difícil despreciar la chequera de los char es difícil despreciar para el hincha muy bueno pero para la institución que tan bueno sea no es bueno realmente bueno junior siempre es protagonista desafortunadamente no ha podido su técnico últimamente encontrar el equipo para que sea campeón pero de figuras no puede quejarse en los técnicos y de banca tampoco puede quejarse los técnicos ni de millonario ni de nacional especialmente perdón de junior ni de nacional especialmente de junior pero yo creo que estructuralmente como quisiéramos nosotros tener un poquito de billete es que es increíble es increíble que millonarios ganando también tanta pasta y no sean capaces de invertir un poquito aquí nadie está pidiendo a Messi porque ya lo tenemos ¿no? pero pero por favor una cosa es tener un proyecto y otra es ser tacaños extremos son tacaños con el equipo aquí no le estamos diciendo que inviertan en otra institución no aquí le estamos diciendo es que por favor inviertan un poquito en millonarios eso es lo que nos quejamos tampoco estamos diciendo que aquí bueno se van a volver locos trayendo jugadores porque dinero no hay pero pero una cosa es tener un proyecto y otra cosa es ser tacaños extremos mejor lo segundo yo creo que estructuralmente es mejor tener un equipo que te va construyendo jugadores a futuro para que te den en lo deportivo y para que te den en lo económico te van a dar beneficios económicos si sin ninguna duda y los títulos alguien se pregunta si queremos títulos Matías Fernández Cristian dos cosas Steven primero lo que decía César si usted se pone a mirar hace dos años cuando llegó Gamero quien daba un peso o bueno tal vez prometía lo que hoy es Ginás lo que hoy es Steven Vega que iba a surgir un joven como Emerson Rivaldo como Carlos Andrés Gómez incluso Daniel Ruiz cuando llegó a Millonarios todo el mundo decía que para que traían un jugador tan joven teniendo jugadores jóvenes en la plantilla y el manejo que le ha dado Gamero creo que ha sido espléndido también lo que hizo ahorita en Santa Marta que muchos dijeron que era porque Ginás se iba de no llevarlo pues fue a administrar la nómina lo hizo de buena manera ahora el ejemplo perfecto para lo que usted dice de que es mejor yo creo que es el Barcelona el Barcelona brillante que ganó absolutamente todo lo hizo prácticamente con jugadores de su masía sí sumó ahí a un Thierry Henry sumó a un Zlatan Ibrahimovic pero todo lo hizo con jugadores surgidos la base eran jugadores surgidos pero entonces en conclusión podemos decir César Augusto que el equipo hoy mejor administrado deportivamente no sé en lo económico porque no conozco hasta allá pero me imagino que le va bien es millonarios en el país sin duda además en lo económico le va bien porque es un equipo absolutamente sostenible sé que tiene números en verde pero no los conozco con detalle claro sí 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 pero el mejor administrado del país sin ninguna duda es el Deportes Tolima sin ninguna duda porque lo del Tolima no es de ahora lo del Tolima viene de hace muchos años el Deportivo Cali debe 92 mil millones de pesos Nacional aunque fue campeón el año pasado perdió plata el Junior también perdió plata y Santa Fe la deudita de Santa Fe está llegando a los 30 mil millones de pesos lo que pasa es que ahora el Tolima es muy bien administrado pero además da ganancias hace rato es el equipo mejor administrado que tiene el fútbol colombiano pero con Nacional y con Junior sucede que pierden plata y no se nota y le duele a los dueños pero no mucho porque tienen demasiada entonces el tema es un poco diferente pero yo creo que el mejor equipo administrado es el Tolima y el segundo mejor administrado ahora otra pregunta otra pregunta difícil Camilo otra pregunta difícil usted ¿qué hubiera preferido? estar en los zapatos de los hinchas del Cali que celebraron el título hace ocho meses y hoy están viendo las duras y las maduras y pensando hasta en el descenso en promedios de descenso el próximo año o millonarios que se ha venido quedando que ha sido criticado por no finalizar con un título en los cuadrangulares que ha tenido ay por favor títulos ¿cómo le vas a preguntar a alguien que si no quiere un título? ¿cómo le vas a decir a un hincha de millonarios que está sediento de títulos? que si preferimos no, no, no 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 consigamos título durante los próximos 15 años que sigamos ganando puntos que sigamos ganando puntos que seamos un equipo sostenible con números verdes para las directivas pero que no consigamos títulos el hincha siempre va a querer el título el hincha siempre va a querer el título pero se lo pregunto a usted siempre vale título no, yo también yo me iría por el título ahora es muy difícil el tema ¿qué pasa con millonarios? ¿qué le falta a este millonario de gamero en este proceso de gamero el título? ¿qué tienen? a futuro una venta fija o a Cachito o a Ginás o a Ruiz tienen buen fútbol tienen el mejor árbol del fútbol colombiano únicamente le falta el título pero si me lo pregunta yo me quedo con el título primero que todo lo que pasa es que se va a administrar el título el título del país te garantiza 3, 4 millones de dólares por Copa Libertadores lo que pasa es que si lo administras bien es jodido quiero recordar que llegó el título para la América y al poquito tiempo descendió ¿no? entonces que nadie consiga títulos que sigan los números verdes para las directivas que ellos sigan ganando dinero pero que nosotros no consigamos jamás un título la sostenibilidad es muy importante el Cali ganó título clasificó la Copa vendió 5 jugadores que eran la base del conjunto y agrandó la deuda uno tiene que tener un equipo con sostenibilidad en la parte financiera y económica porque aunque la hinchada reclama títulos y de pronto como dice Camilo yo me quedo con el título a veces la sostenibilidad en el tiempo la estabilidad económica la estabilidad laboral para los jugadores puede ser mucho más importante lo del título y cuando quedas medio desnudo después del título pues es como venderle el alma al diablo te llega la fortuna pero está empeñada el alma entonces ese es el problema que aquí en Colombia no administran bien porque consiguen título ganan un billete increíble y aparte de todo se ponen a vender a todo el equipo entonces después quedan cojos y tienen que empezar a improvisar y es lo que le está pasando al Deportivo Cali no supieron aprovechar el título que consiguieron el dinero que consiguieron y se volvieron locos vendiendo jugadores y ahora vean las consecuencias los que se fueron del Deportivo Cali rápido se los cuento la estructura de amores Juan Camilo Angulo Menose Jorge Arias Darwin Andrade Colorado Valencia el que se fue para la MLS Valanta John Vásquez Preciado Tello y si sale alguito por Kevin Velasco se va no 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 y Colorado bueno amigos vamos a dejarlo por aquí video largo pero interesante sobre millonarios sobre su costo en la cancha y su costo nominal vale que yo creo que no es lo mismo no es lo mismo es un equipo al cual le hace falta nómina vale nómina en cuanto a su banca tenemos un gran once tenemos grandes jugadores por ejemplo hablan muchísimo de Gómez a mi Gómez me sigue sin convencer creo que tiene un gran futuro si sigue subiendo su nivel si le siguen dando la confianza puede que termine bastante lejos y sorprendiéndonos a todos vale a todos pero para conseguir títulos yo creo que le falta nómina a millonarios si tenemos grandes jóvenes tenemos gran proyección para para el fútbol internacional pero para los títulos a corto plazo que ahí es donde está el problema y es de lo que nos venimos quejando con millonarios no me alargo más espero que les haya gustado este video mi humilde opinión si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse y me pueden dejar aquí en los comentarios todas sus opiniones acerca de este tema no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me tumba con el alma y con el corazón de mi Dios yo le canto millonarios la próxima